Bueno, estamos con la maestra Esther Medina, la directora del INAEVA, del Instituto Nacional. Acuérdeme del nombre de... ¿INAEVA? Sí. ¿Instituto de Educación? De Educación. Este, para los adultos... No, es el Ucrania. Exactamente, sí, sí, que se fusionó con INAEVA, que es la institución estatal. Básica. Pero su objetivo es adultos mayores, rezago educativo y alfabetización. Mayores de 15 años, es correcto, alfabetización primaria y secundaria. Adultos mayores, después de los 15 años, aunque en las últimas fechas hemos atendido un rezago educativo de 10, 14, le llamamos el programa, de niños que en algún momento desertaron en un nivel educativo y por su edad ya no les permite regresar. Por ejemplo, un niño de segundo primaria que desertó, ya nos lo ubicaron, no se incorporó de inmediato, o es una persona que emigró de otro estado o de otro municipio, quiere incorporarse, pero ya el niño tiene 10, 11 años. Y no puede entrar al segundo de primaria. Es complicado, sí, 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 aquí se habla de rangos de edades y sería muy complicado. Por el nivel de inmigración que tenemos ahorita hacia Guanajuato, esto debe ser un asunto que está complicándose. Muchísimo, principalmente en el municipio de León. En el municipio de León tenemos una peculiaridad, bajamos, disminuimos el rezago educativo, el tema de analfabetas y vuelve a incrementar. Entonces, el fenómeno realmente es que les atrae la ciudad de León a mucha gente que viene de Zacatecas, de San Luis, del mismo Aguascalientes. De los mismos municipios de Guanajuato, ¿no? Sí, sí, y de los mismos municipios. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan, ubicamos que son gente que requieren nuestro servicio, empezamos a, de alguna manera... O sea, una tarea de nunca acabar, maestra. Y entonces, de pronto, se nos van, hoy terminamos con ellos, se nos van y llegan otros. Un poquito también la situación económica que a veces abrilla a nuestros pequeños estudiantes, a jóvenes de secundaria, niños de primaria que deserten, eso pues se empieza a acumular al rezago educativo. En esta, debemos reconocer que en esta administración, con respecto a otros años, ha disminuido de manera importante la deserción en educación básica, pero bueno, sigue habiendo. Y ese pedacito se sigue acumulando a nuestro número. El primer gran tema que era el analfabetismo, ahí cómo vamos, a los adultos que no saben leer ni escribir. Y que luego nos situaban a Guanajuato en un porcentaje alto con respecto a otras entidades. Sí, yo creo que se ha hecho una labor muy importante, muy intensiva. Principalmente en Guanajuato, bueno, hubo muchos apoyos. Para sacar este problema, no hemos erradicado, por supuesto, el problema. Como comento, disminuimos y sucede que en ciertos lugares sigue habiendo una cultura de no mandar a los niños a la escuela. Por muchas circunstancias, hoy nosotros estamos generando estrategias para llegar. Pero te comento que en estos últimos tres años se bajó dos puntos porcentuales en analfabetismo. Del último censo de población 2010, que se tenía un rezago en analfabetas de 308 mil, estamos en 266 mil, casi 67 mil, con dos puntos porcentuales casi abajo. Entonces, sí se está trabajando en el tema de analfabetas. Nos falta mucho por hacer. Reitero, lamentablemente, el tema es que el 60% de estos analfabetas es una deuda social de muchos años atrás, de manera que estos analfabetas tienen edades superiores a los 65 años según el censo de población 2010, o sea, sé que ahorita tienen 70 y quizás más adelante, pues, más edad y con ello la complejidad de atenderlo. Por eso cambió un poquito la política de gobierno. Pero se enfocan más a quienes tienen todavía posibilidades de aprender y... Justamente, cambió la política de gobierno. El señor gobernador, muy preocupado, pues, por los temas de que existe gente en edad económicamente activa que no ha tenido esas oportunidades, donde dice, pues, ubiquemos y que los recursos que tengamos, pues, los optimicemos y que hagamos llegar ese recurso a esas personas. ¿Por qué? Porque ahora hay dos coincidencias. Gente con rezago educativo que no terminó su primaria secundaria o hasta que no sabe leer y escribir. Pero también el tema es que si hay empleo para ellos, la cuestión es que no pueden llegar nada más con primaria. Si no tiene, por lo menos hoy empresas dicen, ok, ya te bajé, con secundaria te los empleo, con posibilidades a que en el Inter concluyan la prepa. Entonces, esta es una buena posibilidad, nos estamos centrando a ellos. Claro está que nos estamos dejando abandonados a nuestros adultos mayores. Es un tema de equidad, de justicia social. Los estamos atendiendo, pero ahorita nuestros esfuerzos mayores están centrados en esas personas que hoy están perdiendo la oportunidad de emplearse. Bueno, y para hacer todo este trabajo, usted disponía de dos estructuras. La vieja estructura federal de LINEA y lo que era INAEVA. Es correcto. En vías de fusionarse, pero se había complicado mucho esto por temas incluso sindicales, maestra. ¿Cómo va en ese asunto? Bueno, ahí dimos, bueno, creo que esto son darle cuentas a la sociedad y yo la verdad agradezco mucho el medio de comunicación Zona Franca que nos permita informar a la sociedad qué estamos haciendo. Creo que es un deber y debo comentar que sí, que por tres años después de la fusión en noviembre de 2012, INAEVA, se operó una estructura pues un poco obesa, sin un objetivo ni una razón, y a veces duplicando funciones y muchas veces incluso había gente que debemos reconocer que no hacía nada. Lamentablemente esta operación, pues el decreto de creación nace en la ciudad de León, de hecho, nace en la ciudad de León, pues aquí es donde operamos la parte de oficinas centrales, y INEA nace en Celaya. No solamente era un tema de la estructura organizacional, sino un tema de gastos de operación terrible, donde ya no había razón de ser. En ese sentido, damos cuentas a la sociedad por una instrucción muy clara del señor gobernador de que tenemos que cambiar la cara, optimizar los recursos. Este año operamos prácticamente con mucho menos recursos, cerca de 16 millones de pesos, y con una estructura más esbelta. ¿La federación sigue aportando dinero? Sí, por supuesto. Ustedes ahora hacen esa chamba que antes hacía INEA, pero el recurso sigue. Sí, sería inoperable el instituto, realmente si en algún momento la federación, que no pueda porque este es un convenio y una parte de esa federalización, pero si ese dinero no operara a nivel federal en el Estado, sería muy complicado para el Estado atender a tantísima gente. El año pasado atendimos más de 120 adultos. Lamentablemente, como todo, hay su deserción, sus pausas de sobre todo los adultos mayores, sus necesidades propias de las personas, y nada más pudimos atender prácticamente un 72% de nuestra meta. En este sentido, fueron 54 mil usuarios, de los cuales más en particular se beneficiaron más con el secundario. En ese sentido, pues estamos sacando el rezago también educativo de manera importante, no solamente el tema de analfabetas. Entonces, sí, reestructuramos, ya es una sola estructura. ¿El sindicato? Sí. ¿Qué pasa con él? Debo reconocer, nosotros tenemos dos sindicatos. ¿Dos? Dos. Uno estatal, que es el Sindicato de Trabajadores del Estado, de Trabajadores de Educación en el Estado, y el Sindicato de Trabajadores para la Educación, que es finalmente federal. El Sentea y SUTEC. En ese sentido, debo reconocer de verdad, y yo francamente estoy sorprendida porque a veces la sociedad considera que los sindicatos afectan este tipo de desarrollos organizacionales o reestructuras que son necesarias, y que las instituciones nacen, pero después de ciertos años hay que revisar porque ya no obedecen a las necesidades reales del momento. Debo reconocer una enorme solidaridad. De verdad, reconozco que lo entendieron bastante bien. Claro que el agremiado los acosa de que se vendieron de traición. Yo creo que no. Yo creo que hoy estamos en un momento que la sociedad exige mucho a todos, a los servidores públicos, pero también a los sindicatos. Que seamos una sociedad consciente de que hoy hay pocos recursos y hay que gastarlos de manera transparente y eficiente. ¿Las prestaciones entre ambos sistemas ya se igualaron para los trabajadores? No, definitivamente no sería viable. Se hizo el análisis. Sería un monto superior a los 38 millones de pesos lograr esta posibilidad. Más bien lo que nosotros generamos, dicen que igual trabajo, igual sueldo, nadie tiene las mismas funciones. Lo federal viene a un objetivo y lo estatal viene a otro objetivo. Con ello sus propias prestaciones, sus propios sueldos. Porque insisto, si en algún momento el sindicato federal exigiera una homologación de sueldos y prestaciones federales y viceversa, reventaríamos al instituto. No podría operar ya más el instituto. ¿Cuántos trabajadores operando para INAEVA? En este momento, bueno, para el instituto son 748 personas en todo el instituto. Estamos con presencia en las tres regiones. Ahora es un cambio un poquito diferente. Tres regiones, 21 municipios nada más. Teníamos, a la fusión eran 36. Se fusió INAEVA y NEA y eran 36 oficinas en el estado. Había municipios donde tenían dos oficinas operando. Eso, el instituto no necesita trabajar con una estructura obesa, ni menos con gastos de operación. Se corrigió, maestra. Se corrigió. Hoy tenemos 21, las cuales son donde más nos demanda, donde finalmente una coordinación absorbe hasta tres municipios. Y lo estamos viendo, lo estamos haciendo bien. Esto no es un tema de muchos lugarcitos, sino suficientar el recurso. Y ahora tenemos acceso a nuevas cuestiones tecnológicas. ¿Se puede apoyar esto también? Claro que sí. La tarea de combater el rezago educativo con la tecnología. Sí, un principio en esta administración del señor gobernador era que, pues obviamente todos los niños fueran a la escuela, pero también los adultos. Y entonces es bien difícil porque hay un periodo de inscripción para primaria, secundaria, pero nosotros, tácitamente, nosotros trabajamos 365 días al año. No 24 horas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener horarios flexibles porque no tenemos... En cualquier momento que un adulto mayor quiera... Se enrola, se enrola en ese mismo momento, puede iniciar su primer día de clases, a diferencia del periodo. ¿Por qué comento esta situación? Porque es completamente diferente a un sistema de manera regular. Y que, bueno, finalmente ahí es donde nosotros tenemos que tener presencia en donde se nos necesite. Ahora, sí me gustaría presentarte, me dicen por ahí, se obsequian o no, son prestadas. Entonces, si la prendemos hoy, podemos ver la georreferencia, por aquí está el botoncito a un lado, la georreferencia, por aquí está en canadito, que finalmente nosotros usamos ahora esta tecnología para no perder tiempo. En tabletas. Sí, tabletas. Tabletas además económicas, ¿no? Sí, por supuesto, aquí buscamos la optimización de recursos. Y bueno, pues hoy como podemos ver, son herramientas que finalmente nos presentan todo el mapa del Estado. Y en cada una de nuestras microrregiones podemos saber en dónde están nuestros beneficiarios. Primaria, secundaria. Yo ya la abrí mal. Sí, aquí está. Sí, sí, no hay problema. Finalmente, aquí está el municipio, perdón, todo el Estado, el municipio, la microrregión. Y con eso, con mucho gusto, ahí está. Ah, muy bien. Aquí nos fuimos a otra aplicación. Pero bueno, nos vemos en estas. A ver, claro. Ahí está la microrregión, aquí hay una microrregión Estado, son herramientas, se aplican, aquí ya se nos instaló otra. Todas estas son herramientas para incluso hasta sacar números. Aquí nosotros podemos ver algunas herramientas donde dice, esta microrregión es de alto rezado, aparece en color magenta. Es el mapa del Estado. Del Estado. Y si lo empezamos a hacer del más pequeñito, nos llega a dibujar hasta las manzanas. En la manzana nosotros podemos ver cuánto en esa manzana tenemos rezado educativo. Entonces hacemos unas visitas, ya más dirigidas. O sea, localizadas las personas que les hace falta la primaria, secundaria. Y entonces todo el color magenta es donde no está nuestra prioridad porque son manzanas, que es donde existe un verdadero rezago. Y hay lugares donde ya está en blanco. Este, por ejemplo, es un municipio. Sí, sí, sí. Entonces aquí se pintan las escuelas, donde hoy por hoy también mandamos un saludo por este medio. El señor secretario de Educación ha citado que todas las escuelas del turno vespertino donde no sean utilizadas van a ser abiertas para la educación de los adultos. Eso es una enorme ayuda porque entonces hoy sabemos dónde está una escuela, dónde está el rezago y podemos, ahora sí que, tener todos los elementos para dar un servicio de mayor calidad en tiempo y en forma. Hoy con esto nuestros promotores van exactamente a esto. Ellos tienen también una tableta. Sí, sí, todos. Todos usan esta tableta. Nuestros promotores y nuestros asesores, o bueno, en este caso técnico docente, pueden ver cómo va nuestro usuario. Ah, ya pasó el examen 1, ya pasó el examen 2. Oye, aquí ya no regresó. Vamos a buscarlo. Pero todo con el uso de la tecnología. Uno de los principios del señor... ¿Esto los ha logrado hacer más eficientes? Estamos estrenando la herramienta, por eso quise que son la franca. En realidad son la franca. Tenemos dos semanas que estrenamos esta herramienta. Yo estoy segura que nos va a dar buenas cuentas porque el tocar casa por casa y saber... Aquí hay un... Primero se capacitó al personal. Sí, por supuesto. Primeramente se hizo la herramienta. Es perfectible, es una herramienta hecha en casa. ¿Software desarrollado por ustedes? Sí, es una herramienta integrada en casa con todas las bases de datos muy seguras, bases de datos que es prácticamente el NEGI, del mismo INEA, del desarrollo social, perdón, de CEDESHUM, de IPLANEC y de la Universidad, la UAM, que hizo recientemente un estudio en el estado de rezago educativo. Esas bases de datos las concentramos, las analizamos, las cruzamos y sacamos una base de datos para decirle esto, aquí está tu rezago. Las georreferenciamos, aquí está una colonia, un municipio, una comunidad y aquí está en color magenta donde es escrito. ¿Con qué porcentaje, digamos, de certeza? Lo que les dice la referencia ocurre en la realidad. Que existe ahí la persona. Bueno, y las pruebas que nosotros hicimos prácticamente estamos muy altos, es un 95% de certeza. Es muy alto. Hicimos, bueno, se echaron a dar primeramente esta base de datos después de que la cruzaron. Sí, porque la gente se mueve, se va del estado, da una referencia al INEGI y luego ya no está ahí, pero es muy confiable. No, el 95% es muy confiable. Esto es bien interesante, donde hay más rezago educativo tenemos dos fenómenos. Hay colonias, comunidades, municipios donde la gente no se mueve. Más bien esto sucede en la zona urbana, en la periferia de las zonas urbanas. Es donde llega la migración, donde se asientan incluso en terrenos irregulares y donde están un rato y al rato ya no los tenemos. Pero en los municipios, en las comunidades, la gente no se mueve. Ahí estamos llegando. En este 2016, pues va empezando, van a impactar de manera decisiva sus alcances con esta herramienta, maestra. Yo creo que vamos a mejorar significativamente la meta. Tenemos dos programas, un programa regular con 75 mil, 76 mil UCNs, que es nuestro beneficiario que termina, concluye un proceso, ya sea que aprendió a leer, escribir, primaria o secundaria. Pero tenemos un programa paralelo que aprovecho por la oportunidad de este medio. Es un programa que en algún momento la preocupación del señor gobernador lo manifestó en una reunión de gobernadores, donde comentó que tenía que cambiar la política porque en los últimos años o en esta administración se iba a favorecer únicamente alfa. Pero estábamos descuidando el rezago educativo, primero y secundario. El señor gobernador expone esta problemática en el Estado y él levanta la mano y dice, oye, pues yo puedo iniciar, nada más ayúdame. Con los recursos que tú me das, Federación, ayúdame para que yo genere un cambio de política. Obviamente hubo una situación un poquito de controversia. Si teníamos que ir a lo correcto, primeramente atender el rezago en alfa o el rezago educativo que se nos estaba acumulando en secundaria y primaria. Alfa es alfabetiza. Sí, alfabetiza. Es la jerga que se dice los tres. Sí, sí, perdón. Y en ese sentido, bueno, pues el señor gobernador lo deja muy claro. Nos comenta que sí hubo una situación de controversia entre otros estados con otras políticas públicas o políticas sociales. Llega aquí y me dice, maestra, pues hay que trabajar tratando de que aquella gente que todavía puede insertarse en el mercado laboral mejorar su perfil para poder decir, aquí hay empleo. Y entonces cambia un poquito nuestra política, pero rígese que convencimos a la federación y dice, bueno, ¿cómo nos sumamos? Entonces, casualmente, en próximas fechas, este viernes y sábado vamos a hacer una prueba piloto donde va a ser un examen de certificación. Donde la persona integra un portafolio de evidencias de situaciones personales y profesionales que han vivido previamente y que finalmente a través de eso y de un examen muy completo, si lo pasa, se puede certificar, lograr el certificado. No va para todos. Hay gente que nunca ha ido a la primaria ni a la secundaria y tiene que ir a nuestro círculo de estudio a atenderse de manera convencional. Pero esto es para gente que esté en la empresa y que de alguna manera ha tenido una experiencia en un centro. Autodidactas quizás. Autodidacta y que finalmente hoy lo pueden lograr. O gente que incluso tenemos gente joven de 22, 23 años que por una materia ya no concluyó su secundaria. Este es el momento. Entonces, también con ello vamos cerca de 20 mil certificados. ¿Cómo los contactan? Para que también la gente sepa. Esto está en la página www.inaeva.gov.mx. Ahí va a haber un registro, ya incluso a partir del día lunes, porque ahorita vamos a hacer una prueba piloto. A partir del día lunes se preregistra y posteriormente le vamos a dar su ubicación. Le vamos a mandar su guía. Le vamos a decir en dónde va a presentar este examen, su ubicación en base a dónde está su comunidad, su región. Y finalmente qué es lo que tiene que presentar. Tiene una oportunidad. Si él ve que no lo pasa, le ponemos un asesor. Y después de ciertas asesorías vuelve a presentarlo. Si la segunda oportunidad no lo pasa, entonces lo invitamos a que se incorpore en un grupo de atención regular. Entonces, estamos haciendo también esa parte. Con ello vamos a tratar de lograr 20 mil gentes para que se certifique ya sea primaria y secundaria. Y 75 mil que los vamos a atender de una manera regular. ¿Y en alfabetización? Alfabetización está dentro de nuestros 75 mil. Vamos a ir por cerca de 15 mil analfabetas, también ya muy ubicados. Pero se traducen edad productiva más bien. Sí. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito que nos aprobaron en proyectos de inversión este año, donde nosotros comentamos que hay gente que se acerca pero dice, oye, yo quiero aprender a leer y escribir, pero resulta que trabajo en obra de albañil. Y que finalmente desde que amanece hasta que anochece no tengo tiempo. Entonces, también se los consiguió, se aprobó dentro del presupuesto de este año, cierto número de personas que va a ver un comité de selección, donde dicen, ok, yo te doy una beca y te pones a estudiar. ¿De tiempo completo? Sí, 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 de tiempo completo. Por un periodo donde, bueno, nosotros en base al análisis de información que no tenemos, hay gente que aprende de tres a seis meses, mucho depende de sus intenciones y de qué lo motive aprender. ¿Esto también hay que dirigirse a las oficinas de ustedes? ¿Quién quiera aspirar? Y también, claro que sí, escribirnos en el correo de INAEVA. No saben escribir, no pueden mandar un correo. Si que alguien les ayude, o el teléfono, con mucho gusto aquí lo doy, el teléfono, que alguien les ayude, yo creo que siempre hay esa mano piadosa, el 018007482322. Ahí que nos llamen o que se acerquen a una de las oficinas, tenemos presidencias de 21 municipios, pero finalmente oficinas, pero estamos en todo el estado. O sea, hay técnicos y promotores que siempre van a ser presentes. ¿Tienes municipales todavía tienen alguna manera de convenios con ustedes o les canalizan gente? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos cerca de, bueno, teníamos cerca de 300 espacios que venían de muchos años atrás, espacios comúnmente llamadas casas y plazas. Plazas es de origen federal y casas es de origen estatal. Lamentablemente, la situación de casas, su origen creo que empieza desde el YECA, antes de que fuera el YECA del SEVID. Viene de muchos años atrás. Esos inmuebles los heredamos nosotros con el objetivo de que fueran círculos de estudios e incluso pudiéramos dar algunas actividades tecnológicas. Realmente, después de años se volvieron obsoletos esos equipos, se volvieron, pues, obviamente los inmuebles un poco de, nada de mantenimiento porque eso estaba a cargo de los municipios. Entonces, hoy hemos hecho un convenio, se hizo un estudio donde verdaderamente no impactan ya esos espacios para nuestro quehacer y más bien los cedimos a otras dependencias y más bien las otras dependencias. Ahora, si hay necesidad de que nosotros abramos un círculo de estudio, vamos a ir ahí. Y nos quedamos con un poquito más de 100 espacios, como 120 espacios, donde recientemente también nos aprobaron un recurso para fortalecer esos espacios, no solamente dedicados a la educación de los adultos, sino para cerrar la brecha digital de las personas que no tienen acceso a una computadora. Entonces, 120 espacios en todo el Estado se van a fortalecer con un convenio de los municipios. Entonces, ahí va a estar la aportación de los municipios. Estamos muy atentos y seguimos platicando con usted, maestra. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hay muchas posibilidades de concluir la primaria, la secundaria, es cosa de que se animen. Ya, nomás eso depende de cada quien. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la maestra Esther Medina, directora de INAEVA. Voy a continuar después de la pausa. Gracias. Gracias.